Esa, esa, agárate, agárate Va para el turno en Hawaii Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así reloj con el tenés, bardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás Lo sé, y tú, no te podrás olvidar De mí, así, lo que yo sentí por ti Tal vez murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Sígale, sígale Cachacumbia 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 Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así reloj con el tenés, bardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás Me extrañarás Lo sé, y tú, no te podrás olvidar De mí, así, lo que yo sentí por ti Tal vez murió Todo fue culpa de mi error 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 Sígale, sígale Cachacumbia Cachacumbia Tidents Cachcumbia Cachumbia Lada